Tengo una amiga peca y ¿qué haces? Tengo una amiga p***. Ah, esto tiene una cortinita y todo, ¿no? Ah, no, pero ustedes sí la hacen bien. Pusiste la canción del Caballito ahí porque esa canción me gusta. El del Caballito, Dora. ¿De verdad? Aproximadamente unos 30 minutos yo estaba aquí rendido, rendido. ¿Tiene más provisión que nosotros? Les voy a dar un símbolo a mí. Cuando ustedes me vean con esto, no es mío, oíste, es del oíste. Bueno, sí, familia, buenas noches, directamente desde mi hogar. Hoy estamos haciendo un backstage increíble. Estamos lanzando el nuevo álbum de Farina, que ahora se llama Fariana. Así que van a estar viendo un contenido que les va a gustar mucho. Y nada, quisimos empezarlo así casual, que es la manera orgánica, que es como nosotros nos preparábamos para ir para el ir. ¿Dónde está mi comida? ¿Mi comida? ¿Dónde está? Nada más, lo vuelvo a bajar. No, lo vuelvo a bajar. Ven para acá. Ahorita, hace aproximadamente unos 30 minutos yo estaba aquí rendido, rendido aquí, cogiendo nutrientes, la piel, para que se me pusiera como un baby. ¿Entiendes? Esto es uno de los datos que yo siempre les doy buenos consejos. Es uno de los datos para toda la gente que trabaja de noche, como nosotros. Bueno, nosotros trabajamos de noche y trabajamos de día. Nosotros no paramos. Hoy mismo nosotros, yo me levanté a las 7 de la mañana, tuve que llevar a la niña a la escuela, gimnasio, carnicero. Y entonces nosotros lo que siempre hacemos es, antes de ir para las discotecas, siempre nos acostamos como dos horas y ya cuando nos levantamos ya estamos como nuevos. Bueno, como pueden ver, aquí me estoy preparando mi comida. Me estoy comiendo un salmóncito, me estoy comiendo unos, estos son, ¿qué es lo que es esto Randy? ¿Esto es como boniato? Esto es como unos boniato, sí. Porque mi asesor físico Alejandro Cabán me eliminó el arroz, me mandó a comer solamente boniato, yuca, con proteína. Entonces aquí me voy a estar afeitando, siempre con mi producto de Pacino, esto es una crema de afeitar, porque tiene aloe, esto es lo que yo uso, esta es mi crema de pelo, porque es lo que está haciendo Jenny. Miren la producción esta, producción de luces, producción de… Tiene más producción que nosotros. Sí, tiene más producción que nosotros. Les voy a dar un tip ahora mismo, no se piensen que todo lo que ven por ahí es perfecto mi gente, mira, la luz es lo que le da el toque excelente para que uno se vea extremadamente nítido. No es que no lo sea, pero ayuda mucho la iluminación. Miren, como pueden ver, miren este espejo tan bonito que tenemos aquí en la casa, que quería enseñarles, lo que estuvo haciendo una amiga de nosotros. Nos lo diseñaron a nuestro gusto, es decir, yo escogí el modelo y yo le dije cómo me lo diseñaron. Bueno familia, algo que no me podía dejar de decir, la próxima semana, a jueves 26, voy a estar empezando mi cumpleaños a lo grande con Lunai Elite. Estamos organizando algo de verdad súper, súper lindo. Está viniendo Week of Kids, que va a estar con nosotros ese fin de semana completo grabando toda la experiencia. Ese jueves, antes de Lunai, vamos a estar yendo a comer a uno de los mejores restaurantes aquí de Miami, se llama Casadona. El dueño del restaurante es Dave Grosman, que es el dueño de Leaf. Nos va a organizar un dinner esa noche, también le vamos a traer ese contenido. Porque la noche vamos a estar haciendo el evento de Lunai Elite y al otro día viernes va a ser el día de la gran noche. Ese día de verdad que les digo que les va a impactar porque tengo muchísimas sorpresas y tengo una sorpresa súper, súper, súper. Vean que ustedes vean. El tema de la noche en Kiki se va a llamar Hollywood, Hollywood Red Carpet Gala. Va a ser una noche tipo así de Broadway, tipo Hollywood, las películas. Vamos a estar montando una alfombra roja afuera con Esteban Repeat, con unos arcos de luces. La decoración por dentro completa de Kiki. Va a ser así como de Hollywood. Adentro también los shows. La verdad que se van a disfrutar mucho la fiesta. Les voy a estar grabando también la preparación de la fiesta. Así que viene muchísimo contenido súper, súper cool, que sé que se lo van a disfrutar. Así que si no estás suscrito al canal, suscríbete, que este es el momento. Dale like, comenta, apóyanos y se viene muchísimo contenido lindísimo. Bueno, ya estamos saliendo ya para Lyft. Vamos a ver al brother mío, Luis Ángel, que es la bestia aquí en Miami de las prendas. Miren papi, miren el nuevo carrito que se echó, miren. Se va prosperando duro. Miren familia, este hombre aquí es el número uno en prenda aquí en la ciudad de Miami. Miren la belleza de esta miren. Maiba, miren esta facturando este hombre. Mira cómo anda. A ver la prenda esa. Mira esto. Mira que cómodo están esos niños ahí atrás, miren. Mira, vea. Cójala ahí Randy, cójala ahí. Sangre. Está durísima la guagua esta. Dura, 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 dura. Mira esto, Ray. Mira para acá. A ver cómo se siente tú aquí, bro. Sí. Ay, es que lo que no hace falta a ti. No. Ay, ay, ay. Déjame ver, acércate, déjame ver esto, déjame ver. Ah, esto tiene una cortinita y todo, mi hermano. Claro, claro. Ah, no, pero ustedes sí la hacen bien. No, acércate. Esto está rico. Espera, enséñame, enséñame, enséñame a mí. Miren esto, familia. Miren esto, para comer y todo, tipo avión. Esto es tipo avión. Sí, me gusta la cortinita y todo. ¿Qué va a dar? La privacidad, la privacidad. Televisor y todo, bro. Está durísimo. Papi, te voy a estar jodiendo con esto. Tío, cuando ustedes me vean con esto, no es mío. Oíste, es del oíste. Bueno, mi gente, como les estuve diciendo, este próximo viernes voy a estar haciendo mi fiesta de cumpleaños en Kikion de River y quiero enseñarles las invitaciones que hice para mi cumpleaños porque de verdad que me encantaron. Mami, abrenla ahí. Miren, esta cajita negra con este lazo. Viene, la abres y ya cuando la abres, ta-ta-tan. Miren esta belleza. Una noche para recordar. Usted está cordialmente invitado. Ángel Sánchez Berderbach. Hollywood Gala Red Carpet. Septiembre 27. Kiki on the River. Miren, díganme qué creen de las invitaciones ahí. Déjenme en los comentarios qué creen. A mí me encantaron, la verdad. Te gustaron, ¿verdad? Ya le dije a Randy, a partir del miércoles empezamos a grabar y no paramos hasta el sábado. Desde el miércoles sí, porque el miércoles llega We Go Kids aquí a Miami, que vamos a estar buscando un aeropuerto. También estamos volando todavía. Estás a tiempo de ser el ganador de ese sorteo. Que te ganes la oportunidad y la experiencia de venirte con nosotros. Ese fin de semana voy a estar volando a un suscriptor del canal mío o del canal de We Go Kids. Solamente tienes que mandar tu video de 30 segundos diciéndonos por qué deberías ser tú ese ganador. Manda tu video a este email que va a aparecer en pantalla aquí ahora mismo. Y nosotros, más o menos como para el martes, vamos a estar revisando todos los videos. Y con la persona que tenga una historia más bonita, con la que más conectemos, esa persona es con la que vamos a estar volando de cualquier parte del mundo. Y esa persona va a estar compartiendo con nosotros toda esa experiencia en Leaf, en Kiki, en los carros. Es decirte, de verdad que se va a llevar una experiencia inolvidable y le aseguro que nunca se va a olvidar. Así que nada, muy importante, tiene que ser suscriptor del canal de Miami Vice Lifestyle. Si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo, manda tu video y también tiene que ser suscriptor del canal de YouTube de We Go Kids. Así que nada, suerte y espero la semana que viene ver al ganador de ese sorteo. Estamos súper emocionados por conocerlo y compartir con él. Ya damos camino a Leaf y como le estuve diciendo, esta noche estamos haciendo a Farina, que está lanzando su nuevo álbum, se llama Underwater. La noche está recién comenzando. Vamos a ver qué depara la noche. ¡Belleza! Bueno, acabamos de llegar aquí a Leaf. Este es el lobby del Fontainebleau. El Fontainebleau, uno de los mejores hoteles aquí de la ciudad de Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bien de verte. Esperen a Lauri. Te ha cambiado el pelo pronto, hace poquito, Lauri, ¿no? Natural. Está bonito, está bonito. Bueno y nada, recordarles que el próximo jueves vamos a estar haciendo, o no, este jueves, vamos a estar haciendo a Lunai. Va a ser una noche brutal. ¿Quién está aquí? Dime, bienvenida a Leaf. ¡Muchas gracias! ¡Belleza! Bienvenida, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Dime la máquina. ¿Todo bien? ¿Como el animal? Underwater. ¡Rompiendo! ¡Rompiendo! Pusiste la canción del Caballito ahí, porque esa canción me gusta. No, no, del Caballito, Dora. ¿Es verdad? Sí, ellos están en parte de donde igual es el Caballito. Farina, ¿de qué parte de Colombia tú eres? De Medallos. De Medallos. Mi gente de Medellín siempre persiguiéndonos. Nosotros tenemos tremenda conexión con la gente de Medellín. ¡Qué cool! Tenemos mucha gente de Medellín que nos siguen en el canal. Ok, qué cool. ¿Cuántas canciones tiene el álbum? 19. 19. ¿Cuál es el sencillo principal? Tengo una amiga P. Tengo una amiga P. Tengo una amiga P. ¿Y qué así significa? Tengo una amiga perra. Ah. Tengo una amiga perra. Tengo una amiga perra. Tengo una amiga perra. Súper, súper. Sí. Nada, aquí feliz de tenerte aquí en LIV. Muchas gracias. Es un placer. Es un placer volverte a... Te has visto por ahí. Sí, sí, sí. Pero qué chévere. Y suerte ahí, suerte rompiendo, suerte rompiendo ahí. Amén. Amén. Súper. Besito. Gracias a ti. Venga noche. ¿Cuándo? ¿Ven? 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 ¿Tienes que regañarlo? Yo te escribí. ¿Eh? ¿Aviso a hacer? Y te llamé. Te escribí y te llamé. Vamos a revisar el teléfono. Ahí se ve. Hola. ¿Ven quién está aquí en familia? ¡Belleza! ¡Felicidades con tu nuevo árbol! ¡Underwater! Te vamos a romper el lift. Besito. ¡Ja, ja, ja! ¿Ven? 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 ¡Ven? ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!